Bien, chicos, bienvenidos a su canal Partituras de Profesor Matara. Vamos a continuar nuestra lectura musical. Sí vimos en el video anterior lo que tiene que ver con la rítmica en cuanto a la negrita y al silencio de negra. Hoy vamos a complementar esto. Vamos a agregar ahora la notación musical. Vamos a empezar poco a poco y las dos primeras notas que vamos a ver son las notas sol y min. Pero antes de ello tenemos que saber lo que tenemos aquí. ¿Dónde se van a escribir las notas musicales, los signos musicales? La música se escribe en el pentagrama, que es este. El pentagrama tiene cinco líneas, ¿sí? Cinco líneas que se escriben de abajo hacia arriba, por lo menos acá. El uno está abajo, ¿sí? Se enumeran de abajo hacia arriba, ¿no? Y también tenemos los espacios. Si nos damos cuenta, los espacios están entre las líneas. Entre la línea uno y línea dos tenemos el primer espacio. Entre la línea dos y línea tres tenemos el segundo espacio. Entre la línea tresera y línea cuarta tenemos el espacio número tres. Y entre la línea cuatro y cinco tenemos el espacio número cuatro. Muy bien. Entonces sabemos que en el pentagrama se escribe la música. Los signos musicales. Los signos de oración. Muy bien. Y lo primero que se escribe en el pentagrama es la clave. En esta ocasión vamos a estudiar la clave de Sol. Es la más conocida y la que más utiliza. ¿Sí? La clave de Sol se empieza a dibujar desde la segunda línea. ¿Ya? Desde ahí se empieza a dibujar la clave de Sol. Muy bien. Muy bien. Y las dos primeras notas que vamos a ver va a ser la nota Sol y nota Mi. La pregunta, ¿por qué cuando escribimos la nota, la figura en la segunda línea se llama Sol? ¿Por qué? Porque como la clave de Sol se empieza a dibujar desde la segunda línea, entonces toda nota escrita en la segunda línea se va a llamar Sol. ¿Sí, compañeros? Muy bien. Entonces vamos a ver la nota Sol y la nota Mi. Vamos a ver ahora el cuarto ejercicio. ¿Ya? Recuerden que cada negrita dura un pulso. Si yo estoy utilizando un lápiz y me llevo el tiempo golpeando la mesa. ¿Sí? Y recuerden que a la negrita se le dice Ta. Vamos a contar dos. ¿Ya? No tenemos todavía el indicador de compás. Pero vamos a contar dos. ¿Ya? Para empezar. Primero la rítmica. ¿Ya? Un, dos. Ta, 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 ta. ta. Muy bien, esa es la rítmica de esta pequeña partitura. Ahora vamos a reemplazar ese ta por el nombre de la nota según su ubicación. Ya, recuerden que la nota sol está en la segunda línea y la nota mi en la primera línea. Ya, no vamos a entonar, solamente vamos a hacer un solo feo hablado. Ya, no vamos a entonar. Cuento dos y empezamos, manteniendo el pulso, ¿ya? Un, dos. Sol, 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 mi, mi, mi. Sol, 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 mi, mi. Sol, 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 mi, mi, mi. Sol, 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 mi, mi, sol. Muy bien, ahí tenemos el cuarto ejercicio. Vamos al quinto. Ya, vamos a ver la rítmica. Un, dos. Ta, ta, uno, ta, ta, ta. Uno, ta, ta, ta. Uno, ta, 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 uno, ta. Ya, muy bien. Aquí vamos a identificar, pero aquí el silencio de negra vamos a cantar una en la cabecita. Ya, este de acá vamos a cantar una en la cabecita. No lo vamos a mencionar porque es un silencio. Ya, bien, contamos dos. Ahora identificando las notas. Un, dos. Mi, sol, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol. Muy bien, muy bien, compañeros. Ustedes sigan practicando ahí. Vamos a la número seis. La última de este video. La número seis. Vamos siguiendo ejercitando, ¿ya? Cuento dos. Primero la rítmica. Un, dos. Ta, 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 ta. Uno, ta, 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 ta. Uno, ta, 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 ta. Ahora vamos mencionando las notas. Un, dos, sol, mi, mi, sol, mi, sol, sol, mi, sol, mi, sol, mi, mi, sol, mi, sol, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, mi. Muy bien. Hasta ahí hemos acabado nuestro segundo video de lectura musical desde cero. Bueno, cuídense mucho, que Dios les bendiga y espero su like y suscripción. Hasta la próxima.